bienvenidos a Naginata Ryun, hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal, en este caso se trata de un drama japonés del año 2022 de nueve episodios por 55 minutos cada uno de ellos que es lo vais a poder encontrar en netflix que hasta el que está en el top ten de los más vistos y que se llama Fear Love o Fear Love Hatsukoi o el primer amor en español, el drama está basado en las canciones de la cantante norteamericana japonesa Utada Hikaru, la canción primera es Fear Love del año 98 que la vais a poder encontrar en el álbum del año 99 que se llama Fear Love y que incluye también una de las canciones que va a ser muy importante aquí en el film ese álbum que es Automatic y luego tenemos Hatsukoi que es una canción que del álbum homónimo llamado también Hatsukoi del año 2018. La directora y guionista es Yuri Kanchiku que hizo películas como My Rainy Days o el documental de Akaba 48 tuve y continúe del año 2011 o Endless Story o Wariri Monagatari. El drama ¿de qué va? El drama va de lo siguiente. Narra las las vidas de Yae Noguchi que va a estar interpretado por Hikari Mitsuhima de mayor y por Enrikako Yagi de joven. ¿Por qué digo esto? Porque el personaje de Hikari interpretando a Yae Noguchi de mayor es una persona que ha tenido una vida difícil llena de sueños frustrados y que ahora pues ella intentaba ser a toda costa azafata de vuelos y resulta que ahora está trabajando como taxista. Aquí en su labor de taxista va a ser muy importante una las rotondas y esas rotondas van a significar lo que es el tema de la de lo que es la la vida y las vueltas que pega la vida y las oportunidades o distintas salidas porque las rotondas tienen distintas salidas para poder avanzar o tener una nueva oportunidad. ¿Vale? Y ella, esa vida que ella tiene pues no tiene nada que ver pues con la que tenía de joven que es la que interpreta Enrikako Yagi. Enrikako Yagi pues tenía las esperanzas de ser azafata de vuelos, estaba enamorada de un chico que ahora hablaremos de él, tenía una vida pues que no era la más excelente de todas pero tenía una madre que se partía el lomo por trabajar para que ya los dos pudieran vivir. Pero que esa madre a lo largo del tiempo le va a crear más problemas que soluciones y entre medios pues conoce siendo joven al personaje que va a interpretar Takeru Sato de mayor y al Taisei Kido de joven que es Harumichi Namiki. Harumichi Namiki es un joven pues atolondrado, un poco gamberrete o gamberro directamente pero con un gran corazón y con un gran espíritu de sacrificio que desde un primer momento aunque no lo dice parece tener sentimientos hacia ella. Entonces lo que hace el personaje al día de hoy de Takeru que es el que va a interpretar Takeru Sato de Namichi de mayor pues él está trabajando como guardia de seguridad pero ha tenido un pasado muy importante como en las fuerzas armadas de autodefensa japonesas. Que sí, que Japón tiene fuerzas armadas pero no son un ejército en sí sino que simplemente son de autodefensa no es como un ejército profesional como el que pueda tener Rusia o pueda tener Estados Unidos simplemente son fuerzas de autodefensa no tienen la potestad de un ejército completo. Y entonces él intenta hacer toda una vida de sacrificios también con una familia muy bien avenida con una hermana que tiene un problema que tenéis que descubrir viéndolo que tiene que utilizar el escoge de signos una discapacidad y sobre todo pues que a día de hoy pues él está en una relación digamos compleja. No complicada sino que más bien de convivencia para no estar solo mientras que el personaje que interpreta a Taisei Kido que es el Namiki de joven pues es un personaje pues como os digo gamberro divertido que no se toma muy en serio los estudios pero conforme va avanzando la trama y la vida de él hace que madure y que cambie. Todo esto se desarrolla desde los finales de los 90 pasando por los 2000 hasta llegar prácticamente a día de hoy porque se va a tocar también hasta el tema del COVID. Aquí ese espacio temporal se hace de la siguiente manera hay flashbacks que son los tres tiempos distintos finales de los finales de los 90 con el tema del instituto los 2000 cuando ya han salido del instituto y están teniendo la vida intermedia y el presente. Y todas estas cosas se autorrelacionan o te las van contando de la siguiente manera hay un tema en el presente que están viviendo una situación presente y en esa situación presente deriva siempre en flashbacks hacia el pasado. Que puedan ser los de los 2000 o los 2000 o los the 1000 o los de los 0 que le llaman los japoneses o la de cuando eran estudiantes a finales de los 90. Vale para que tengáis claro el todo ello y eso se desarrolla pues a través pues del como os digo de las distintas situaciones que se dan en el presente que hacen que se recuerde el pasado. Los temas sociales aquí son muy importantes El primero, si se llama Fear Love y se llama El primer amor Es literalmente el amor No vais a poder encontrar una película O una serie que iguale O supere En tema de amor a este drama Es un sacrificio Constante por las dos partes Por intentar ser felices Y por estar siempre enamorados Y en contacto Que supera todas las dificultades Que va a superar todas vuestras expectativas Perdón Y la verdad es que te quedas Diciendo Ojalá yo pudiera tener una pareja así O pudiera sacrificarme Por ella en los momentos Que lo está pasando mal ¿Y por qué digo que en los momentos que están pasando mal? Porque hay un momento determinado Que ella va a tener Un cierto accidente que hace que Pierda Los recuerdos Y no os puedo decir nada más Luego está el tema De la familia El tema de la familia aquí va a ser muy importante ¿Por qué? Porque las familias japonesas En el caso de que son Que están divorciadas O tienen hijos Y esos hijos son cuidados por madres solteras O por madres En este caso divorciadas O vienen de familias altas Con estándares muy altos Etcétera Son relaciones que al final pasan factura Y aquí ella lo va a pasar muy mal Pues con Con su familia Sobre todo con su madre Ella viene de una familia desestructurada Con una madre que se divorció Porque el padre era un Vivales Quedó con otra Con otra persona Y tuvo una hija Y ella La hija pues Ella se siente un poco Menospeciada por su padre Pero al mismo tiempo Le tiene muchísimo cariño Y el tema de él Pues como os he dicho hace un momento Pues tiene una familia Muy bien estructurada Que representa más bien Es una familia estructurada Pero al mismo tiempo Muy divertida Y un poco atópica Dentro de lo que es Dentro del ecosistema japonés Es como que De muy buena onda Y sin muchas pretensiones Es decir De vivir al día a día Gente sencilla y humilde Entonces es distinta Tiene unas tradiciones distintas Es un poco Que está Parece que no sea en japonés O cuando yo la estaba viendo Pensaba que era una panda De hippies de los 60 Con familia Así muy divertida Pero dentro de esa familia Lo que impregna Es la lealtad y el amor Y sobre todo El cariño que tienen Por ejemplo Él El personaje de Danimiki Hacia Hacia su Su hermana Y también Hacia su mejor amigo Que no os puedo contar mucho Pero lo vais a tener Lo tenéis que Lo tenéis que ver ahí La hermana es la que tiene La dificultad Y tiene que comunicarse Con el lenguaje de signos ¿Vale? También otro de los temas Importantes aquí Pues como os digo De la familia Va a ser el tema De los hijos El tema de los hijos Aquí es muy importante Porque ella Entre medias Pues va a tener un hijo Que es Que se va a llamar Suzuru Que lo interpreta Towa Araki Y este Suzuru Es un hijo Que lo va a pasar muy mal Y es Esos hijos De los que A la larga Pues tienes Lo pasan mal Porque Tiene Tiene doble familia Es decir Ella se va a casar Pero al mismo tiempo También se va a divorciar Entonces Va a estar el tema De la custodia Del hijo Con quien va a estar O quien va a dejar de estar Pero ahí Vais a tener que verlo Y esa relación Del hijo Va a ser muy importante Porque ahí va a estar El tema de la madre Como ella se sacrifica Por él En todo el tiempo Lo ayuda Lo comprende Le impulsa Para que haga sus sueños No como el padre Que le impone Hacer una carrera De médico En concreto De cirujano Y él Pues no está Por la labor De ello Y tiene una Más relación Con su padre Y su madrastra Y al mismo tiempo Pues él va a descubrir A una chica Que aquí lo va a interpretar Que se llama Kumori Kumori, perdón Que la interpreta Aoi Yamada Que es una bailarina Que pues se pasa el tiempo Enfrente del edificio Donde que vigilan a Miki Haciendo bailes Pero esa chica Tiene un talento Muy brutal Y le va a llevar a ser Una gran Una gran bailarina Reconocida Entonces Ese amor Entre dos personas Pues que están haciendo Lo que ella está haciendo Lo que realmente quiere En este caso El personaje de Yamada Hace que él Pueda Seguramente Esforzarse Por conseguir También sus sueños Aquí también va a ser importante Un personaje Que es el de Hamada Gaku Que va a interpretar A Urabe Otaro El personaje Es un taxista Que la va a ayudar A ella El personaje De Yaenoguchi A A sobrellevar Sus momentos Más difíciles Va a ser un apoyo moral Y ese apoyo moral Va a hacer que ella Pues Consiga Avanzar Entre todas Sus dificultades Otro de los temas Importantes Aquí va a ser El tema De las fuerzas De autodefensa japonesas Aquí No es que estén Haciendo una propaganda Descarada De Apúntate A las fuerzas japonesas Pero sí Que lo que representan Es esas fuerzas japonesas Digamos que están Como para estar En aspectos de paz Es decir Las fuerzas auto japonesas Solamente han salido Muy pocas veces De Japón Desde la segunda guerra mundial De hecho Aquí se va a mostrar Como salieron Para lo de la guerra Para la guerra De Irak Vale Y estuvieron allí Un par de años Y él es donde El personaje de la Mickey Va a estar destinado Un par de años También Esas fuerzas De autodefensa Pues también Te inculcan Ahí pues El sentimiento De compañerismo Y ola Etcétera Es decir Como que te la venden Como un lugar Donde puedes hacerte Hombre Y todas estas cosas Pero vamos Que Digamos que es para remarcar Lo de las fuerzas armadas japonesas Porque también tiene Un tinte Digamos Político Un tinte político Porque a día de hoy Pues los japoneses Están queriendo Pues No quieren guerras Pero sí que quieren tener Un ejercito independiente Vale También aquí El tema Principal También Y muy principal Es el de la música El tema de la música Es principal Porque está basado En canciones Y por qué En las canciones De Dutada Hikaru Como lo decía Al principio Fear Love Hasukoi Y sobre todo La importante Que es Automatic Y esas tres canciones La directora Que era Yuri Kanchuku Perdón Yuri Kanchiku Perdón Perdón Que haya cerrado los ojos Esta Esta directora Lo que dijo Es que Empezó a escuchar Durante Muchos días seguidos El tema De las canciones De De Dutada Hikaru Y cada una de ellas Le dio La perspectiva De cómo afrontar De cómo afrontar El guión Dice ella Que lo afrontó De una manera Pues complicada Pero que cada una de las canciones Representaba parte De los sentimientos De los personajes Y que cuando ya tenía Parte del guión Las citaciones creadas Y parte del guión Pues empezó a escribir El guión Una vez Completado todo ello Es como si dijera Que empezó a crear La historia A partir de una mitad Que ya tenía creada Y creo Luego ya todo el entorno Corrigiendo un poco Del pasado Y cosas del futuro Dentro del guión Ella Ahí os voy En descripción del vídeo Os voy a dejar Una entrevista muy interesante Que la tendréis que traducir Está en japonés Que os explica Todo lo que es el proceso Que la directora hizo Para la película Y poder sacarla Hacia adelante Más temas sociales Que pueda tener esto Pues Hay que estar atentos También Como os digo Más que nada A los sentimientos Y a los sacrificios Los sentimientos Que tienen Que se tienen Ellos dos Que son De puro amor Los sentimientos De familia Y sobre todo El de los sueños De las esperanzas rotas Es decir Porque Como os digo Que ninguno de los dos Ha conseguido realmente Lo que quería Y luego vais a tener El tema De las enfermedades Las enfermedades Por un lado Tenemos La discapacidad De la hermana De él Y por otro lado El tema De que ella Pierde Sus recuerdos En un momento Determinado Otra de las cosas Que hay que estar atento Es a las letras De las canciones Recomiendo Que Aquí en España El subtítulo De las canciones En el subtítulo Español De Netflix España Pues no están No sé Parece que tengan miedo A poner las letras De las canciones O no quieran hacerlo Porque las letras De las canciones Determinan mucho Lo que son Los sentimientos Aquí en este film La música Literalmente Es muy importante Para los films Porque Aparte de los sentimientos Crean mientes Dicen frases Sin tener que decir Los personajes Y un largo etc Y es un poco Frustrante Que Netflix En este caso Muchas de las Algunas de las canciones O de las más importantes No las haya querido traducir Pero bueno Eso es Un punto de vista mío Y creo que Mucha gente Lo podrá compartir Aparte También tenéis que estar atentos Al tema De 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 los MacGuffins Los MacGuffins Vamos a tener El tema El tema floral Vamos a tener Una caja del tiempo Vamos a tener CDs Unas plumas Estrilográficas Y sobre todo Las comidas Todo eso Va a ser muy Muy importante Que lo tengáis en cuenta Continuando con la música Como os decía Hace un momento La hace Iwasaki Taisei Que son 47 temas Y sobre todo Por los 3 temas importantes Que os he estado comentando Durante todo este tiempo Que es La de Automatic La de Fuse Love Y la de Hasuko Y todas ellas De Utada Hikaru Ahí en la descripción del vídeo Vais a tener toda la información Sobre la OST Y finalmente Pues Tenemos la importancia Del color Dentro del film Van a ser Un color Muy importante En Por ejemplo En la zona De Sapporo Que es donde está Prácticamente rodada Y en Tokio Pues esa zona Y un montón De infraestructuras más Que os voy a dejar ahí En el primer vídeo Todas ellas Que lo importante Ahí Es el tema Pues de cómo afrontar El tema del color Y cómo afecta A los ambientes Es decir Los días nevados Los días soleados Los atardeceres Y un largo Etcétera Y también el tema De las imágenes Porque vamos a tener Unas imágenes Muy nítidas En el presente Vamos a tenerlas Así como un poco Granuladas Cuando ellos son jóvenes Y sobre todo También vamos a tener Unas imágenes Espectaculares De cara al final Del film Que van a estar En Que están hechas En Islandia Porque el film Acaba totalmente En Islandia Y vais a tener Que descubrir Porque acaba allí ¿Vale? Yo creo que es un Perdón El drama Acaba allí Estaba diciendo film Y no Esto es un drama Yo creo que este drama Os va a encantar Si sois Una persona Que quiere a vuestra pareja O que estáis enamorados De verdad No vais a encontrar Como os he dicho Ninguna Serie Película Drama Anime O lo que vosotros queráis Que tenga Una relación De amor Tan bonita Y tan Sacrificada Como la de Los personajes Que interpretan Hikaru Mitsuhima Rikaku Yagi Takeru Sato Y Taisei Kido Tanto de jóvenes Como de mayores Interpretando A Yae Nobuchi Y a Harumichi Namiki Ojalá Mucha gente Pudiera tener Ese espíritu de sacrificio Y comprender Tanto A sus parejas Tanto Hombre como Mujer Para poder Llevarse bien Y tener un futuro Juntos Espero que la disfrutéis Vale muchísimo la pena Esta es imperdible Está en Netflix Y si es así Le dais un buen like La compartís La difundís Y la disfrutáis Que viva el amor Muchísimas gracias Por estar ahí Y nos vemos En un próximo video Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!